¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Saldre, bienvenidos al episodio número 37 de Mods con Saldre 2 Y como podéis ver estoy aquí sin pechera, con el pecho todo descamisado ¿Por qué? Bueno, quería simplemente que vieseis que estoy cargando la pechera en este bloquecito, en el Energetic Infuser Para que supieseis cuál era y no os quedaseis si acaso decidís hacerosla vosotros así un poco como diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde la pongo? Aquí, consume una barbaridad, como podéis ver, está consumiendo 1700 Redstone Flux Está consumiendo al principio cuando estaba lleno unos 4000 y pico, ¿sabéis? Pero bueno, en el caso, esto hay que se llene y nosotros vamos a seguir con lo que estábamos Que era el sistema Entonces, ya tenemos hecha la parte donde hacemos que se llenen de Redstone o de Enderpearl El Tesseract o el Energy Frame y todas esas cosas Entonces, lo que falta ahora sería el Pulverizer para los Ores Y faltaría no mucho más, creo que algo pero no mucho más, no recuerdo ahora mismo El único problema es que, veréis, he estado pensándolo y es posible que el tema del Pulverizer se complique un poco Porque, como podéis ver, tenemos puesto aquí para que automáticamente nos fundan los polvos Entonces, ¿qué ocurre? Si le ponemos al Pulverizer que funda polvos, ¿de acuerdo? O sea, si le ponemos que queme los polvos y los devuelve al sistema Lo más probable, lo más probable es que se fastidie O sea, lo más probable es que no se quede bien Entonces, o sea, se fastidia, entendedme No podamos craftearlo porque eso automáticamente lo coja y lo funda de nuevo Entonces, ¿qué es lo que tenía pensado hacer? A ver, ahí vamos a abrir el Ney Y lo que tenía pensado hacer Era utilizar una mesa de crafteo de estas No sé si se puede utilizar el Machinist Warbench o hay que utilizar la otra Que no me acuerdo cómo se llama La otra era... ¿dónde está? Aquí está, Cyclic Assembler No sé si se puede utilizar cualquiera de las dos O realmente hay que utilizar una en concreto Honestamente, no lo sé Vamos a probar a ver si podemos hacer una de estas Una crafting ¿Y qué faltaba? Ah, papel ¿En serio no tengo papel? Venga, crafteame un stack Machinist Warbench Ahí está Vale, a ver cómo es Ok, en el caso le podemos poner recipes Vale, no hay problema por eso Lo único que nos haría falta sería Eh... Colocarle de forma correcta a las recipes O sea, se... a ver Eh... Tendríamos que... Eh... Yo creo que... Yo creo que esta serviría Es que no estoy 100% seguro A ver Necesitamos un blueprint de esos No sé si hace falta un blueprint Como tal No No creo Supongo que ahora falta papel Sin más Vale, pues vamos a coger papel Vamos a hacer la prueba Vamos a coger un poco de cobel Para decirle que nos crafte un horno Vale, eso es un horno Si le ponemos un papel No, no nos permite ponerle papel Dice que no hay recipe Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Vale, ok Hay que usar esto Schematic Vamos a craftear uno Y esto iría aquí Le doy a grabar Y ahora se ha grabado Pero no funciona ¿Por qué no funciona? Porque necesita... Vale, no Es a mano Como podéis ver Solamente funciona de forma manual Ok, vale Pues este no nos sirve Tenemos que hacer el otro El cyclic assembler ¿Y tú por qué no te rampes? Mi wrench Ahí está ¡Eh! Ahora Vale, pues vamos a ver El cyclic assembler Un poco más difícil Tampoco demasiado Gears Vamos a hacer dos de estas Ahí está Dos gears de ding Y... Un machine frame Más sencillo cogerlo directamente Y así no gastamos cosas raras Y... Ya está, ¿no? Un redstone conducta... Bueno, reception coil Y ahora Ya está Cíclic assembler Vale Este sí debería de funcionar Vamos a hacer otro schematic Porque seguro que también necesitamos Ahí está Vale Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Dejadme que lo piense un poco Bueno, vamos a hacer de paso Mientras el pulverizer Ah, mira Ya lo tengo hecho y todo Qué bien No necesito preocuparme por ello Vale Tengo el schematic Tengo el cyclic assembler Tengo pulverizer Vamos a coger Ting Voy a necesitar tres Pero... Por si acaso Voy a coger uno más Y... Shiny ingot Necesito solo uno Pero bueno Lo mismo Por si acaso A ver Entonces Vamos a pulverizar uno aquí Porque este no está automatizado Así no se va a ir al sistema Vale Uno ahí Y uno Ok Tenemos ya Los dos polvos Entonces Vamos a necesitar Lo más probable Es que necesitemos Automatizarlo De forma que Entren al pulverizer Los polvos Vamos a poner por ejemplo El pulverizer aquí Pasen al cyclic assembler Vamos a quitarle Todas las entradas Y todas las salidas Por ahora Como podéis ver El cyclic assembler Es automático Y... Voy a necesitar Colocarle al cyclic assembler Un schematic En serio No puedo Bueno pues tendremos que grabarlo Con la otra mesa Con la que hemos hecho antes A ver Era Warbench Aquí está Vale Entonces A ver Lo único que me falta Es Bueno un par de cosas me faltan Pero Vamos a colocar esto Aquí por ejemplo Y en serio Tendría que hacerme una consola Para poder llegar Más sencillamente Desde ahí Porque vamos Es un fastidio Tener que venir aquí A ver Voy a necesitar Un par de cubos El sistema sabe Cómo craftear cubos Así que en caso De que necesite más No hay problema Aunque no creo Que necesite realmente más En ningún momento Y a ver Que es lo que voy a necesitar Para craftear Enderium Que es la parte importante Enderium blend Aquí está Necesitamos Tres de Team Uno de Shiny Y Resonant Ender Bucket Vale Entonces Un cubo por favor Ah mierda Y se lo ha llevado el sistema Directamente Vale a ver Ok entonces Ahora lo que hacemos Es enseñarle al sistema Aquí está Le decimos que Un cubo vacío Nos da Un cubo de estos Un cubo de Y ya tenemos la pata Y Ahora con esta pata Ya si se la podemos poner Al Cíclica Uy digo al Cíclica Assembler Al Al Minterface Y ya el Minterface Va a saber Que hacer con esto Entonces De acuerdo El Minterface Ya va a saber Que aquí Puede obtener Cubos de resonant Ender Entonces Ahora A Donde está Aquí La cosa esta Le tenemos que decir Con el esquematic Este Le vamos a decir Que 3 de Team Más Uno de Shiny Más Uno de estos Tan 4 Enterium Blend Lo grabamos Lo grabamos Y ya tenemos El esquematic Aquí Y el esquematic Este Va a ir Aquí Y de esta forma Cuando esto reciba 3 de Pulverize Team Uno de Pulverize Shiny Metal Y un resonant Y un resonant Ender Va a tener Automáticamente Siempre Para poder Craftear El Este ¿Cómo se llama? El Enderium Blend Entonces Lo único Que me faltaría Probablemente Un horno Después Para quemarlo Pero El caso es Que tenemos Que decirle Ahora esto Cómo entrarlo Entonces No sé por qué En estos En mi interface Pone preconfigurados Y en estos No Honestamente No tengo ni idea Pero bueno Vamos a poner Que por aquí arriba Entren los Ores De acuerdo Y A ver Si Por aquí arriba Van a entrar los Ores Y esto Va a extraer Automáticamente El Ore Ahí Aunque realmente Solamente necesitamos Este camino Aquí no va a dar Nada Pero bueno Por si acaso Mejor Así Y ahora Este de aquí Lo voy a expulsar Por atrás Va a expulsar El Enderium Blend Del cual Voy a colocarle Otro a mi interface Ahí Y Ahora Para no liarlos Tendremos que unirlos ¿Cómo? Bueno Pues muy sencillo Con cable Voy a colocar un cable Aquí Y otro cable Ahí Vale Y ahora ya están Todos unidos Este de aquí También ¿No? Sí Ya está todo unido Con lo cual Ya no habría problemas Están todos conectados Y todos Se reconocen unos a otros Vale Entonces Ahora lo único que me falta Es Ponérselo a esto Y Esto de aquí Vale Este de aquí Le vamos a decir Que autoexporte Un Resonant Ender Bucket El único problema Es ¿Cómo? Exactamente Podría ponerle A este de aquí A ver Ok Vamos a Vamos a coger Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Estoy grabándolo hoy Un poco más así Para que veáis Un poco como es El proceso A la hora de pensar Cómo van los sistemas Y cómo todas las cosas Vamos a utilizar Un Translocator Obviamente Van dos Porque se craftean De dos en dos Pero bueno Entendedme A ver Translocator Y al Translocator Necesito un Nugget De diamante Ahí está Nugget de diamante Muchas gracias Dios necesito Correr rápido ya Así termino ya Con los autocrafteos Esto Y por fin Podemos empezar A correr rápido A ver Entonces A esto de aquí Le voy a colocar así Le voy a decir Que por arriba también entre Y Le vamos a poner Que entre Un cubo de Resonant Ender Y obviamente Le vamos a poner Un Nugget de esto Para que solamente Entre uno Y esto Le vamos a poner Que exporte Un cubo de Resonant Ender Lo que significa Que ahora Aquí Ahí está Como podéis ver Ha llegado uno Y ahí va el otro Perfecto De esa forma Siempre aquí Va a tener un cubo De Resonant Ender Siempre Y aquí obviamente Va a haber otro No hay forma De que podamos evitar eso ¿Vale? Pero de esta forma Vamos a tener Sin pasarse Si no Esto se llenaría Completamente Y no cabría En el resto de cosas Y ahora sí Al Pulverizer este Tenemos que decirle ¿Vale? Al proceso Tenemos que decirle Que nos ponga Tres barras De un tipo Y una barra De otra Y eso nos va a dar Enderium Blend El problema es que Vamos a necesitar Enderium Blend ¿Vale? O sea que al final Sí que era necesario Lo que yo estaba pensando Antes ¿Vale? Vamos a pulverizar Estos tres Y este también Y esto por ahora Lo vamos a dejar Aquí guardado Que va a ser Lo que utilicemos Para Para craftear En caso del que Necesitemos A ver Pulverize Team Y este Es el Pulverize Shiny Que obviamente Ya tengo uno Pero bueno No me cuesta nada ¿Vale? Entonces Ahora Si todo ha sido Correcto Con el Cyclic Assembler Si yo le meto Los polvos Directamente Debería de craftearnos El Enderium Blend Ahí está Como podéis ver Lo ha crafteado Y automáticamente Lo ha expulsado Y Ahora el Enderium Blend Tendría que tenerlo El sistema Vamos Corre Que te pese al culo Corre A ver Enderium Blend Oh Perfecto Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a decirle Al sistema Bueno Al sistema A ver Necesito Una barra de Team Y necesito también Una barra de Shiny Ahí está Una de Shiny Vamos a decirle Al sistema Que Si el mete Uno Dos Tres Y Uno Vale Osea Si el mete Tres de Team Y uno De Shining Ingot Va a recibir Cuatro Enderium Blend Entonces Esto Debería Funcionar De acuerdo No estoy 100% seguro De como va a funcionar Pero creo que Debería Vale Osea La única Cosa por la que Es posible Que no funcione Es por el hecho De que No pueda meter Dos a la vez Y tarde Y se quede pillado Y no meta los dos Entonces Vamos a ver Que es lo que hace Le vamos a decir Al sistema Dios me estoy cansando Necesito Botas rápidas Déjame Las botas Ahí está Luego te las cambio Hola Entonces Vamos a decirles Que nos crafte A ver Uno Y vamos a ver Si lo hace Vale Esto está funcionando Ting 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 Y ahora debería De entrar El Shining Ingot Si entra Es que todo funciona Oh Entra Perfecto Lo que significa Que Ah Acabo de caer en una cosa Hmm Lo que no nos va a exportar Son los cubos Y eso es un gran Pequeño fallo Hmm Eso es un pequeño fallo No nos va a exportar Los cubos Hmm Supongo que tendremos Que colocarle ¿Cómo se llama? Supongo que tendremos Que colocarle Aquí delante Otro Otro Translocator Y que los Extraiga O algo A un Ender Chess O yo que sé Porque si no Va a ser un pequeño fastidio Se va a llenar esto De cubos Completamente Y luego no vamos a poder Hacer nada Pero bueno El caso es que nos crafte Al Enderium Blend Que es lo importante Ahora lo del cubo O lo del cubo Ahora mismo lo arreglo Y lo único que queda Es enseñarle A autofundirlo Obviamente Lo cual puede ir Perfectamente aquí Por ejemplo Ahora me falta Un horno Que es lo que no tengo Y ya tendríamos Ya tendríamos todo A ver Eh Un Induction Furnace Un Reston Furnace ¿No se lo he enseñado Al sistema? Buah Vale Dejadme que le enseñe Al sistema Hacer un Reston Furnace Que me da pereza Ponerme a crecer Yo las piezas Y termino de poner Eso bien Y ahora mismo vuelvo Ah Y por si no os habíais Dado cuenta Como podéis ver He tenido que ampliar El El Molecular Assembler Chamber Porque no me cabían Más cosas Pero bueno Ya tengo esto aquí Ampliado Eh Me he enterado hace poco Que realmente puede ampliarse De cualquier forma O sea Básicamente podéis ponerlo Del tamaño que os dé la gana Siempre y cuando tengáis Como mínimo Dos bloques entre medio No estoy seguro Si con uno vale Pero sé que con dos si Con lo cual podéis hacerlo De tres por tres por cuatro Tres por cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Por cuatro Así De la forma en la que queráis ya Y he visto uno De veintitantos por veintitantos Con lo cual creo que no hay límite Realmente Así que Está bien Un poco más de De espacio Para poder hacerlo Que os dé la gana Bueno Dos cosas La primera Como podéis ver Le he dado la vuelta Porque me resultaba Más sencillo así ¿No? Y así va directamente Al resto en Furnace Y la segunda Es que no he sido capaz Con translocar Atorneada eso De sacar los cubos Honestamente No sé si hay alguna forma De sacar los cubos Voy a probar Con un Import ¿Vale? Con un Ahí está Con un import Y le tengo que decir Que importe solamente Cubos Pero no sé si va a funcionar Honestamente A ver Vamos a decirle Que por la parte de atrás Tenga acceso A eso ¿No? A eso tampoco No Como podéis ver Básicamente Ignora completamente El import O sea No importa nada No extrae nada Bueno Pues me parece que Tendremos que hacerlo Manualmente Eso Pero bueno No pasa nada No es que sea tampoco Una gran pérdida Unos cuantos cubos De vez en cuando Lo único que hay que hacer Es de rato en rato Venir y sacarlo de aquí O sea Una vez cada no sé cuántos Crasteos Viene uno Y ya está Y lo saca No hay tanto Tanto problema Entonces Lo único que queda Es Configurar esto Para que extraiga por aquí Y Por ahí lo expulse O sea Para que importe por aquí Y por ahí lo expulse Y esto ya está colocado correctamente Entonces Tenemos que cambiar La receta del sistema Tenemos que decirle Que En vez de enderium blend Nos va a dar Enderium ingot Y ya está Y ya estaría hecho Entonces ¿Dónde he puesto yo Lo del enderium? ¿O no se lo he puesto Al sistema? Eh... Sí Se lo he puesto Ah, vale Se lo he puesto Vale, ok Entonces Tenemos que decirle Que De esto Y De esto Ahí está Dan Lingotes De enderium Los cuales Vamos a poner a fundir Y así nos lo dará Vale Ahí está Lingotes De enderium Los cuales Ah, esperaos Que no se queman Directamente Vale Gran fail Por mi parte Good job Los lingotes De enderium Se obtienen Mediante Pirotium dust Y enderium blend Ok Vale Y para el pirotium dust Eh... No Es así Cómo no Sulfur Coal Redstone Y blaze powder Madre mía La que hay que liar ¿Hay alguna otra forma De hacerlo? No No realmente Vale Pues GL A ver Eh... El extractor Podemos obtener Sulfur Del extractor Pero como podéis ver No lo tengo ni automatizado Madre mía La que hay que liar Vale A ver Eh... Vamos a hacerlo Eh... Podemos obtener Eh... Carbon Directamente Eso si lo tengo automatizado ¿No? El cual dust No Tampoco lo tengo automatizado El cual dust Podemos macerar Carbon para obtener Cual dust Podríamos hacerlo también Con el pulverizer Pero bueno Ya tengo el pulverizer La que el Ocupado Y no quiero liársela más Entonces Eh... A ver Ok Pyroceum dust Ahí está Encode De esta forma El sistema ya sabe craftear Pyroceum dust Le he puesto Para que lo macere Como podéis ver aquí Le he enseñado a hacer Polvo de Coal O... Coal dust Polvo de carbón Y a macerar también Blaze rods En caso de que se quede Sin blaze powder Y le he enseñado también Por aquí A... No Aquí A extraer De gunpowder Sulfur Lo único que me queda hacer Es automatizar esto Para que automáticamente Lo eyeste Lo cual estaban Haciéndose Upgrades Eh... Faltan cosas No Simplemente está trabajando Aparentemente Pues yo no lo voy a trabajar En nada Creo que se ha quedado Un poco agilipollado El sistema Cuando os pase Cosas como esta Vale Que se os quede El sistema Tonto perdido Lo único que tenéis que hacer Es venir Romper uno de estos Lo colocáis de nuevo Vale Los crafteos Habrán desaparecido O no No Ahí sigue Pero ahora debería De... De estar haciéndolos Debería O no Normalmente funciona No sé Que es lo que le falta Si no Cogéis Los canceláis Vale Y ahora se los pedís de nuevo En este caso Quiero cuatro de estos Y uno de estos Vale Y parece que ya está De nuevo ahí Trabajando Ok Ahora ya sí Debería decirme Si le falta algo ¿No? Está en ello simplemente Es posible que Cuando coloquéis cosas Cuando coloquéis cables Y demás Se cortan los crafteos Pero por algún motivo No lo reconoce El sistema Con lo cual es posible Que simplemente fuese eso Que estuviese en ello Pero que no lo reconociese Vamos a ver si ahora Ya está en ello Hmm No sé Bueno Luego me encargo de eso En el caso Lo único que falta es Automatizarlo Para que lo eyecte Vale Para aquí Y luego recoja el sistema De nuevo Entonces Ya tengo eso Ya tengo colocado El pyro de un dust Lo único que claro Si no crafteo uno Creo que tengo Por algún casual Creo que es posible Que tenga aquí uno De la vez anterior No No tengo ninguno Vale Tengo cuatro Ok Me sirve Vamos a colocarle Aquí Que ya lo tengo preparado Vamos a decirle Que mantenga siempre Un pyro de un dust Igual que antes Lo único que me falta Es el nugget De diamante A ver Pyro de un dust O sea Digo Pyro de un Diamond nugget A lo tonto Al final Los voy a terminar Todos Y eso Que salen nueve De cada diamante A ver Ahí está Mantener dentro uno Y perfecto Y ahora Cuando le llegue El enderium blend Que vamos a hacer Como que le llega De acuerdo Le llega desde ahí Boom Y ahí empieza a cocinarlo Dará dos Y automáticamente El sistema creará otro más Vamos a dejar esto Ahí dentro Ahí está El sistema automáticamente Pondrá otro más Perfecto Y eso nos ha dado ya Enderium ingots Y de esa forma Tendríamos ya Casi 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 Todo que he hecho Nos faltaría algo Por automatizar Pero no mucho Realmente Para que nos hiciese Automáticamente ya Tesseract y todo A ver Enderium ingot Y ahora lo único que me falta Es cambiar la pattern De los enderium blends Por los enderium ingots Vale Sería Tres de estos No Tres Ahí está Tres Y uno de estos Dan cuatro enderium ingots En code Ahí está Vale El sistema ya sabe craftear Enderium ingots No me veáis Que no está genial Automatización Sí Vale A ver Entonces ¿Dónde va esto? Aquí Fuera Tú a la basura Este va a la basura Y vale Ya está Lo único que nos faltaría Sería Automatizar El crafteo Bueno En verdad Lo he puesto así Pero a lo mejor No es la mejor forma Lo que lo pienso Porque de esa forma Voy a tener que hacer otra máquina Para hacer esto Dios Que lío A ver Esto si es necesario El cyclic assembler Si es necesario Pero el induction smelter No realmente No Me parece que no Vale Lo que vamos a hacer Es Vale Os lo voy a decir Para no tener que grabarlo todo Porque obviamente Si ya he grabado una forma No voy a grabar también ahora la otra Como lo cambio Lo que vamos a hacer Es colocar este interface Aquí encima Vale Y le vamos a enseñar La pattern de Un pyroceum dust Más dos enderium blend Da dos enderium ingots Vale De esa forma Podemos hacer que el cyclic assembler Expulse A otro A otro interface Vale Y al expulsar a otro interface Esto Ya no solamente nos va a servir Para hacer enderium blend O sea enderium ingots Nos va a servir también Para hacer otra cosa más Que vamos a necesitar hacer Dentro de poco Vale Que va a ser El cristal Y eso si que ya tendríamos todo Sería el Reinforced glass Creo que es No El No se Un cristal El que hace falta Para hacer los fluidax A ver Fluidax Aquí está Hardened glass Como podéis ver Hace falta Polvo de obsidiana Y led ingot O Led dust Es lo mismo Y nos da Hardened glass Y de esa forma Podríamos también decirle Que nos haga con esta misma Con este mismo Induction smelter Esa pattern también Así podríamos evitar Tener que craftearnos Otro Induction smelter Así que dejadme un segundo Y lo cambio Ok Primera de las patterns Una obsidiana igual Cuatro pulverize obsidiana O sea ya la tenemos Y Ocho pulverize obsidiana Me he pasado No Me sigo pasando Ahí está Ocho pulverize obsidiana Más Un led ingot Y glass Y glass Y glass Toma ya Soy el amo Igual Un hardened glass Ahí está Ah Lol En serio Me he quedado sin Ah Me he quedado sin glowstone Me he quedado sin glowstone Pues nada Me voy a hacer un viaje Rápido al nether Ok Ya tengo Ya tengo las patterns La última que estaba haciendo Con el glowstone Y eso que he traído del nether Y Vamos a terminar esto Vamos a decirle Que Dos enderium ingots Se craftean con Un pilote Un dust Y dos enderium blends De acuerdo Esto hay que quitárselo de aquí Ya no necesitamos Mantener Ningún tipo de cosa Dentro Automáticamente Me tira lo que haga falta Y también le vamos a decir Que El hardened glass Se hace con Ocho pulverize obsidiana Y un led ingot Y ahora Aquí Le vamos a decir Que Cuatro pulverize obsidian Se hace con Uno de obsidian Y ya está Le he configurado Para que entre por arriba Lo saque por atrás Y esto ya está Ya creo que ya han terminado Los autocraftios de todo Creo que sí Creo que ya lo tengo Todo terminado Aunque no estoy del todo seguro Pero creo que sí Vale Lo único Esperad Lo único que me queda es Esto Conectar estos dos O no hace falta Vale no hace falta Pero están ya conectados Conectos Pues ya está Ahí está Ahora ya sí Podemos decirle Venga Hazme un tesseract lleno Bueno Lo único que faltaría Claro es Enseñarle a hacer El tesseract lleno aquí Y enseñarle a hacer La redstone La shell aquí Vale Que eso es fácil Eso ya es pedir un tesseract Sin llenar Y pedir uno de los otros Sin llenar A ver Redstone energy shell Que es lo que hacía Falta para este Vale El electron ingot Lo mismo El electron ingot Se lo podemos enseñar Ahora mismo ya Vale Que es simplemente Oro y silver Eso ya es muy fácil Vale Os lo voy a demostrar Para que veáis Oro y silver O gold y silver Nos vamos a A nuestro Encoder Gold Y ups Bueno Da igual Silver y gold A ver Creo que no lo pone directamente ¿No? No Gold y silver Electrum ¿Y cuánto electrum daba? A ver Así no Así Ahí está Son dos Vale Pues Con uno da dos Ahí está Encode Y ya tenemos La otra pattern hecha Y creo que con esto Ya es todo Absolutamente todo Lo que necesitábamos Ahora lo único Pedimos los dos frames Y los llenamos Y le enseñamos a llenarlos Vamos a colocarlo en su sitio Esto va aquí también Y a ver Frame Vamos a pedir Uno de estos Y vamos a pedir también ¿Pone full o pone Empty? Empty Vamos a pedir también uno de esos Y Los upgrades Esto no sé por qué Están un poco Idiotas Pero Ya tenemos los dos frames Como podéis ver Y ahora lo único Que tenemos que decirle es Cómo se hacen Que eso ya lo hemos visto El de redstone Pues Uno vacío Más Meterlo en la máquina Da uno lleno A ver A ver ¿Cuál era? Esta máquina ¿no? Fluid transposer De redstone Sí Vale Lo vamos a meter Y Esto va a tardar Un poco su tiempo Obviamente A ver Y en un segundito Nos va a llegar el lleno Ahora mismo En cualquier momento Nos va a llegar Por cierto Voy a guardar las cosas estas Tú para adentro Tú para adentro Esto lo dejamos por aquí Y el cable Realmente podríamos quitarnoslo Ya también La mano y la pechera Es lo que tengo aquí encima Pero bueno No pasa nada Aquí está Como podéis ver Frame lleno Encode Y Lo mismo tenemos que hacer Con el Tesseract Pero que ya habéis visto Como es Muy sencillo Y ahí está Lo mismo con el Tesseract Y le colocamos la pattern Ahí Y ya está Ya tenemos todo automatizado Que yo sepa Ya podemos automáticamente Pedirle Las otras cosas Que nos faltaban Y ya tendríamos el Ya podríamos empezar A no hacernos el traje La verdad Madre mía Lo que me ha costado Hacer todo eso A ver Dámelo Gracias Y la pechera Gracias Pero Vamos a tener que dejarlo Para el siguiente episodio Porque se nos ha ido Todo el tiempo La verdad es que Se me ha pasado El tiempo más rápido De lo que pensé Que se me iba a pasar Pensé que me daba tiempo Pero va a ser que no Así que Nada Ya sabéis Si os ha gustado La automatización brutal De todas estas cosas Ya habéis visto Cómo se puede automatizar El crafteo de Tesseract Lo único malo Es que tendremos que venir aquí De vez en cuando Y sacar los cubos Pero bueno No es demasiado problema El resto está todo automatizado Así que Yo creo que Yo creo que compensa Tener que quitar Un cubo de vez en cuando Pero bueno Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Si queréis ver más vídeos De Minecraft Estoy que no sé ni hablar hoy Y por mi parte Yo creo que ya está todo dicho ¿No? Así que Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego